¿Qué vas a ver tú de velocidad? Si no has visto la velocidad con la que me enamoro Aquí podemos ver a un homopendejos Y en otra ran 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 random noticias Sias 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 Artista plástico vendió una escultura invisible Por 18 mil dólares ¿Qué? ¿Qué? Estoy afuera de tu casa ¡Qué bueno! Ponte a barrer Te voy a atrapar, vendedor ambulante Me agarraste con sueño Estás ahí y voy a encontrarte ¿A que no? ¿A que sí? ¿Qué no? Tu cara cuando la maestra te recomienda Educación especial para tu hijo Pero eres tú ¿Quién ha estado haciendo las tareas? Estaba hablando ¡Qué mediocre! ¡Ay! ¡Hijo! La escena de Mimo ¡Uy no! Ya, ya, ya Tranquilo, yo estoy aquí Papi te cuida El camarógrafo Mi perrito en sus últimos segundos de vida Yo sin nada que poder hacer Sabes cuánto te amamos Te amamos mucho Te amamos más que nada Pero quiero que recuerdes que eres un gran perro, Marley Tú eres único ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca Carlos, ¿otro vaso que rompes? ¿Por qué no puedes ser tranquilo? Y quieto Como tu hermano No, o no sean así Pero no sean así No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Prohibido Como no se va al baño Como se va al baño Aguanta, aguanta Él está en otro nivel Ya estoy harto de ser pobre Anoche dejé abiertas las perillas de la estufa Para ir intoxicado Y resulta que no había gas Odio mi vida Como son los gallos en otros países Como son los gallos en mi patria No me robes, por favor Calla, conchito, madre Como invocar al Diablo A un parte 230 Perfecto Anda y habla con las p*** esas No las llames p*** Que ellas tienen sus nombres Uy, 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 no, no Que no, que está loco Está loco ese, está loco No, no, no No hagas eso, viejo Es un maldito milagro que siga vivo No se dice más mejor Se dice mucho mejor Así suena más mejor Frases que José José nunca dijo De que el día que repartían las neuronas Este chico, pues, pilló un atasco Y llegó tarde Apple, tenemos seguridad y privacidad Samsung Disculpen, debo visitar el baño de hombres ¿Qué te impide tener una casa así? Uy, 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 uy Ala, no, que elegancia, que elegancia Juan, ser de Bolivia Púdrete En otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Miren cómo reacciona Hugo Cuando Sacha, nuestro cómplice Le dice que su madre trabaja todo el día Y no tiene dinero para hacerle bocadillos A Hugo le da mucha pena esta situación ¿Qué hará cuando vea que este niño no tiene nada para merendar? No te tocaba, carnal Ahora desaparecen a Chester Chetos De las bolsas No Estoy cansado del mundo De la gente No compren bicicletas chinas Ah, perro, tiene la bicicleta Bluetooth Necesito uno de esos Quizás yo no sea así Pero tú tampoco eres así Disculpen, debo visitar el baño de hombres Robert, Robito, Milán Lo que hago por ti, hija Tomarme una foto Con la víbora de tu mamá Ay, 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 no Peligroso, peligroso No hagas eso, viejo Yo pateo una caja de la calle Por estrés El vagabundo No, mi casa, tío Lamborghini Uy Lamborghini Ay, 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 ay Otro leve Otro leve Paso En otras noticias Increíblemente increíbles La botella ha desaparecido Oh, qué chido, güey Y ya cambiado El nuevo asistente virtual de los teléfonos de Samsung ¿Qué? Aguanta ¿Cómo que él? Es un tío Era un tío Era un tío Además de esta ¿Qué otras técnicas para ligar conocen? Ay, 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 ay Este es el alumno 759 Es la técnica de ligue más pendeja del universo, güey Foto Para el Instagram Aguanta, ¿qué? Ay, ¿qué tal? ¿Qué? Ay, ¿qué fue? No, saquen su biblia, chicos Saquen su biblia Instagram de la escoba Ah, pero para antojar si son buenos Ay, mamacita Ya no las hacen como tú Amor En línea No me dejes, por favor Voy a dejar de ser una loca celosa Voy a confiar en ti Te lo prometo, por favor Esther, bien, amor Diré, está ¿Ester? ¿Cómo que Esther? ¿Cómo que Esther? ¿Qué has dicho? Mujeres, té Hombres, amo Se vale enamorar Té Uy, la mete Ay, 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 ay Ay, 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 no sea vulgar Pero no sea vulgar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós Mundo cruel Usando lentes Como me veo Como me quiero ver Qué rico Muy sabroso Anda, no me lo van a creer Uy, 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 uy Increíble A ver, le voy a hablar Hola Hace mucho no hablamos Ojalá siga así Puta, siempre el problema, weá Todas son iguales Que peso ¡No!